Y seguramente no, venga va gente, vamos a empezar, ya os digo, va a ser un directo cortito, posiblemente únicamente tiremos los multis Así que, vamos allá, vamos a ver si hay suerte, si no hay suerte, pues estampada y si no, pues pa'lante ¿Qué pasa Lucho? ¿Cómo estás? Bienvenido, guapo, vamos allá gente Espera, te voy a quitar la música, que luego esto, pues habrá que resubirlo gente Que últimamente tampoco estoy grabando mucho, no es pa' perder contenidos Salga Doritos 6 de 6, más Doritos no, por favor, que ya lo tengo 6 de 6 Mucha gaya gente, por la suerte ¡Empezamos! XB Una pregunta, ¿alguien sabe si, por ejemplo, el tema de que han vuelto los packs de las skins del Doritos, por lo que han dicho del Doritos 6 de 6 y tal? Si tú te compraste alguna pieza, ¿ahora el pack te vale menos? Creo que te dan, no vale menos, pero te dan 30 gemas extra ¿Sabes? Como que te lo devuelven, creo, no me hagan mucho caso Es que, por ejemplo, la otra vez se pagaban 40 y pico, ¿no? Casi 50 y ahora son 26 Sí, pero es eso, que creo que te devuelven 30 gemas o algo así Muchas gracias Rubinui, Rubinui, no sé hablar, Rubinui, no sé hablar, no sé decir ese Mario, ese nombre, Mario, me ayudas Rubinium, Rubinium, no ha sido tan difícil, Rubinium, lo siento Muchas gracias, de verdad, por ese pedazo de Prime, muchas, muchas, muchas gracias Primer Prime que tienes en el canal Espero que te lo pases muy bien por aquí, de verdad que lo agradezco muchísimo De verdad, muchas gracias Ahora que te veo feliz, más o menos Depende de cómo vaya esto hoy Pero Kaze, mides tu felicidad ¡Oh! Y le salen 3 SSR Pero Kaze, mides tu felicidad en cómo te vaya en un juego Sí, mi vida es una mierda Dale skip, no, no se hace skip Quiero unirme a tu guild Complicado Es el momento de hacer el Dorito UR Es el momento Verás Ya está Carrie ahí Quiero el azul, insisto, quiero el azul Las rojas de Coinshop, quiero el azul Quiero el azul, ¿vale? Dámela Bueno, espero que te conformes con una Willyrex Bueno Supongo que es más que cero, ¿no? ¿Qué será con uno? ¡Faiko! ¡Casi! ¡Oh! Dorito Dios, esto es símbolo de buena suerte ¡Ojo! ¿Y Stibu en el chat? ¿Qué tal, Dokkan? Me da igual, o sea ¿Por qué hago esto? Porque me gusta el personaje y sin más Porque ya sabéis que por norma general me gusta tirar Algunos multis que otros en cada banner A mí ya sabéis que me da un poquito igual Si el personaje es top tier Si el personaje es tal Me divierto sumoneando Este juego es divertido de sumonear Así que sin más Se me están apagando los cascos Así que lo que voy a hacer va a ser Desconectarlos ¿Vale? ¿Estamos bien? ¿Cómo te escucho yo? No, pero desconecto sin más el cable Que a veces da problemas Vale, vale, vale Me asusta Acaba de temblar uno de 7.1 What the fuck Qué putada, tú Tío, el tema de los terremotos En según qué zonas del mundo Es una completa locura El USB que hace, sí, lo he quitado ya Porque es una... Es una XD Eres mi madero seguir en los gachas Si es que me da igual Ya lo digo ¿Cómo te va? Bien, Fran Gracias por preguntar De momento bien De momento va bastante bien Carrie ha puesto GL Pero antes de ver la animación Sí, sí, yo creo que no Yo creo que no ¿Y sacas Kanor? ¿Por qué le pones GL? A ver, yo había perdido mi mojo Pero igual lo he recuperado Igual solamente lo dejaste caer Claro, claro Yo se lo presté un poco Me voy a ver a Canecro Hay gente que usa cascos Perdón ¿Me perdones? Tres Yo digo tres Es un fake out Va, o dos O dos Las dos melásculas ¿Te imaginas? Las dos melásculas Sería precioso, eh Uy Las dos por noventa Ahí está el fake out Ojo La de Coinshop ¿No? Esa es la de Coinshop Creo que sí Y Diría que sí Porque es la del traje Creo que sí Necesito la azul Que esta no la quiero De verdad Que esta no la quiero, gente Quiero la azul Vale Muy contento Obviamente contento Ahora los diez dupes Sí, obviamente contento Yo Feliz Pero Quiero la azul Que es la difícil de conseguir Segundito Ahora la azul ¿Te imaginas? Tendrás que tirar Todo me animo Y suport Casessin No me vaníéis Esta vez Con la suscripción No, Raúl De verdad Muchas gracias Por ese pedazo De sub Dos mesecitos Tirando el tío Uno Muchas, muchas, muchas Muchas gracias Y muchas gracias Rasen Por esos once mesazos Tío Muchas, muchas Muchísimas gracias De verdad Yo sé que Mucha gente me está diciendo Pero que hace La roja es la buena Me da igual De verdad Que yo lo que quiero Es coleccionar Quiero tener Si es posible Todos los personajes del juego Y al fin y al cabo La que me facilita O me hace más sencillo Completar la box Es la azul Porque la roja Se puede comprar Pero bueno Sin más A ver si hay suerte Muchas gracias Rasen Por esos once meses Muchas gracias Raúl Por esos dos mesazos También Pues un mes más Ayer entregué Definitivamente El tfg Maravilloso Así que espero Volver a estar Más activo Ya solo faltará Defenderlo A mediados de julio Se agradece mucho José Me alegro un montón Ánimo con ese Con ese tfg Espero que haya ido Perfectamente bien Muchas gracias Por esos 16 besazos De verdad Muchas gracias Por el apoyo Y muchas gracias Fran Por esos dos regalos De subs de tier 1 Muchas, muchas Muchísimas gracias De verdad Fran Muchas gracias Por apoyar tanto el contenido Disculpadme Que he parado el multi A mitad Y sé que aquí Tiene que salir Una melascula Hijo de puta Lo adelanto De verdad Muchas gracias Fran Muchas, muchas Muchísimas gracias Sois muy grandes Gente Gracias por tanto apoyo Dame la otra En fin Aparte mi mojo Para Lilia Lo aparté Porque dije En el siguiente banner Van a haber dos personajes nuevos Y los quiero los dos Los quiero los dos En dos multis No exageréis Gente No exageréis Por favor Tampoco exageréis Muchas gracias De verdad Desgracia Muchas gracias Por esos tres eurazos Que me acabas de tirar a la cara Muchas, muchas Muchísimas gracias Tío De verdad Muchísimas gracias Tres puntos Recortar canal Cerrar la ventana Tumbarse y llorar He recuperado Mi mojo Es que Dos multis Tres ssr Ssr No Como se puede cancelar Una suscripción Muchísimas gracias Ale Gástate Lo de quebabs Porfa Muchas, muchísimas gracias Que hoy Os lo prometo He abierto El de este directo Y se ponía aquí 150 Y yo What Que la gente Ya no me quiere Es que Hubo un día Que la gente se calentó Y creo que se regalaron 50 subs Y claro Después tenía que llegar La hostia Pero de verdad Muchas gracias Muchas Muchas Muchísimas gracias En serio Muchas gracias Gracias por las subs Gracias por todo En serio Muchas gracias por todo el apoyo Muchas gracias Por esos cheers también Está feo 0% Me da igual O sea Me da totalmente igual Está todo lo feo que queráis Vamos a tirar Un single a Lilia ¿Vale? No hay singles a Lilia Pues vamos a tirar un single a Melascula Que sacamos un escanor Va Y nos quedamos aquí Me da igual Todo lo que digáis Me da igual O sea Me da igual El 0% Me da igual Todo Suerte a la cuenta Me da Totalmente igual Ramita Del poder Casi Perfecto Gente Lo he dicho Hoy quería hacer un directo cortito Literalmente Llevamos media horita Y no tengo nada más que hacer Porque ya he sacado todos los demonios Ya he sacado absolutamente todo Así que De verdad Disculpadme Últimamente estoy un poco más Insisto Agobiado No me apetece hacer gran cosa Así que sin más Voy a cortar por aquí Yo creo que es la mejor Forma posible De cortar Literalmente Así que Yo creo que ha sido Literalmente precioso Pero bueno gente Lo dejamos por aquí De nuevo Muchas gracias por acompañarme El día de hoy El jueves Os prometo que tendremos Un directo más largo Me guardaré los Me guardaré los Me guardaré las cosas que hacer Porque estaba grabando Estaba muteado Porque estaba grabando Insisto Me guardaré Me guardaré cositas que hacer En el directo Pero de momento No tengo muchas cosas que hacer Ahora mismo Así que muchas Muchísimas gracias Muchísimas gracias por todo De verdad Lo agradezco mucho Nos vemos en el próximo Diritito Os dejo con seca Que el otro día se pasó por aquí Y me hizo Y me hizo muchísima ilusión Que se pasase Así que Insisto De verdad Gracias por todo Gracias por el apoyo Un saludo Mark Nos vemos En el próximo Directito Hasta luego gente Adiós